Ya quiero ser un cambio en mi vida, ya empieza esta nueva etapa en mi vida, empieza este que por un mes voy a estar levantándome igual a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana Hola amigos, ¿cómo están? Parece que no me conocen, yo soy Marquitos Vlogs Y si no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando para reventar el botón rojo que está allá abajo? Amigos, tal vez estén preguntando, tal vez no, de por qué estoy hablando bajito, pero es que son las 5.35, ay a ver si se ve 5.35 de la mañana y es porque ya quiero ser un cambio en mi vida, ya necesitaba hacer este cambio, es porque ya no quiero tener esas típicas llantitas que tenía aquí, que tenía aquí en el estómago, no sé qué, ya no las quiero Y pues bueno, nada más levantarme temprano es para hacer ejercicio, necesito ir ya a hacer otra vez ejercicio, necesito ponerme en forma otra vez No puedo quedarme, no sé, no me gusta quedarme como estoy ahorita, o sea, no estoy tan mal, es más, a ver, ahí voy Ahora sí, ahora sí, no sé, no estoy como al 100, pero sí necesito, necesito quitar unos cuantos kilitos más de extra Es que eso de la cuarentena, pues bueno, o sea, bueno, no para qué poner cosas, la única, lo único malo fui yo que no me cuidé, no me fui a hacer ejercicio cuando debía Entonces ya ahorita que, aparte, esos ya, ya debo de dejar eso de tomar, de desvelarme, de lo que sea, porque pues con todo eso, con un día que tenga mal lo de fiesta, de desvelada, de todo eso Pues se me va quitando, voy perdiendo algo que, pues me costó por meses, de hecho, pues sí, me costó muchísimo tener lo que tenía antes Entonces debo de recuperarlo, debo de ponerme en forma Y hoy, 11 de, ¿de qué? 11 de noviembre Empieza esta nueva etapa en mi vida, empieza este nuevo reto, challenge, como se quiera llamar Que por un mes voy a estar levantándome igual a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, voy a ir al gym a las 6, 2 horas en el gym O bueno, lo que tenga que tardar Y dejar de comer comida chatarra tanto Necesito ponerme en forma otra vez, porque, pues no, no me gusta como estoy ahorita, sinceramente Bien mis... Ah, el día de Moscú Entonces el 12 de diciembre yo creo que vamos a grabar otro de estos Y creo que ahora sí vamos a ir al gimnasio, voy a ir a ver si mi hermano quiere ir De hecho, se supone que le iba a ir conmigo y si no, pues va a estar más difícil poder grabar algo allá en el gimnasio Que vamos a ver si mi hermano quiere ir Tal vez ahorita me veo muy, muy destrozado, pero es que me dormí a la 1 y son las... Me desperté a las 5, entonces obviamente voy a estar un poco demacrado Solamente si parezco ahorita un apache o no sé qué pedo Pero pues ni siquiera hacer este cambio, necesito hacerlo bien Bien, necesito tener mejores hábitos O sea, me siento bien así como estoy, la verdad Pero siento que podría estar mejor, así que recuerden Cada día hay que ser 1% mejor Así que si queremos eliminar esto, no sé si se está viendo Necesitamos trabajar duro para conseguirlo Entonces, nada cae del cielo Todo hay que estar trabajando duro Meterle duro y esforzarnos en todo lo que queramos lograr Así que ahora sí vamos al gimnasio ¿Vas a ir? ¿Miguel? No Pues bueno, mi hermano no quiso venir No se quiso levantar Y nada más recuerden amigos Este es un consejo que les puedo dar Y es que todas las cosas que quieran Todas las cosas que quieran conseguir Ya sean logros, sueños, lo que sea No lo van a conseguir Están quedándose dormidos Quedándose descansando Y descansar tenemos hasta que estemos muertos Como dicen por ahí Las cosas no se consiguen de un día a otro Las cosas no se consiguen nada más queriéndolas Sino hay que esforzarnos Hay que trabajar duro Hay que siempre dar nuestro 100% Y si se puede el 200% Para conseguir las cosas Es la única forma en la que Vamos a poder lograr sueños, logros, lo que sea Nada más que ser siempre mejor de lo que fuimos ayer Si tienen algún sueño Si tienen alguna meta Si quieren conseguir algo No lo van a conseguir quedándose dormidos No lo van a conseguir quedándose descansando Sino tienen que ir afuera A entregarlo todo literal A trabajar duro A meterle duro a todo Es la única forma en la que se consiguen las cosas Por eso es que hoy Estoy a las 5 de la mañana Obviamente tengo sueño Obviamente me gustaría dormir más Pero es algo que yo quiero Es algo que yo quiero para mí Para mi bien Para mi vida Para mi salud Más que nada Así que nada amigos Voy a intentar grabar algo en el gimnasio Se supone que mi hermano me iba a grabar Así que nada Espero todo salga bien Si no ahí voy a decirle a alguien Que se me puede grabar Porque pues la pena hay que quitársela ¿No? Bueno No solamente se me va a dar pena Pero bueno Voy a ver si puedo conseguir algo Pero Lo disfruten Y sigan viendo Amigos Lo logramos Primer día Primer día en la mañana Primer día Esforzándonos Ya son las 8 de la mañana Como se pueden dar cuenta 8 de la mañana Y nada Me siento Me siento activo Me siento Me siento al 100 La verdad Entonces Y ahora si Nada más voy a correr al baño En mi casa Así que nos vemos allá Ok amigos Estamos con la comida ya fit Una tortita de huevo Pero lo malo es que Este pan De aquí Me está echando un ojito Voy a intentar resistirme Lo más que pueda Así que Nada nos vemos en un mes El 12 de diciembre Para ver como Hacen los cambios Como pasan los cambios Y nada Nos vemos Ya Ya fui al baño Ya desayuné Nada Ahora si Son las 9 de la mañana Apenas Me siento ya completo en el día Me siento ya Siento que tengo el día en mis pies Voy a esperar a que Mi hermano despierte Porque sigue dormido el carnel Para que haga unas tomas De como estoy Hoy en día Con Ya sea con la lengua Esta de acá O Bueno Nada de hoy Pues voy a ir a hacer Más ejercicio ¿Por qué? Porque Necesito eliminar esto en un mes Y si lo más complicado Yo creo que va a ser La comida Eso va a ser muy complicado Y bueno Voy a dar lo mejor de mi En este mes Voy a ver Como cambiamos Obviamente no me voy a poder Como Jeff Zayn Pero pues al menos Ponerme En un estado físico Un poco mejor De lo que está ahora Nos vemos ahorita Amigos Ya regresamos De hacer más ejercicio Ahora si me acompañó Miguel Miguel atrás de la cámara Había algo Hola Ahora si ya Regresamos a hacer ¿Estás perdida, chica? ¿Estás perdida, chica? ¿Estás perdida, chica? Bueno ya Es mi acompañante Miguel No me acompañó Este día de hoy Pero bueno No importa Él va a ir ya en la noche Al gimnasio Y a la mañana Entonces eso no importa Entonces El otro punto es Quiero mostrarme tal cual Soy Hay que mostrarse Hay que ser transparentes Frente ustedes O sea hay que quitar ya Esta lengüita Que está aquí ¿Sí se ve? Sí Ok Esa lengüita La debemos de quitar ya Debemos de recuperar Esos apps Debemos de trabajar duro Para recuperar esos apps Para las nenas Este va a ser un nuevo estilo de vida Durante un mes Voy a ver si me gusta Si no me gusta Yo creo que sí me va a gustar Porque Pues debo de recuperar esos apps Y Les voy a contar Va a ser a las 6 de la mañana Irse al gimnasio Durante Lo que tenga que tardar No importa si es una hora Dos horas O tres horas Y después En la tarde Entre 6 a 7 y 8 de la noche Voy a irme a correr Al parque Que está allá abajo Bueno Tal vez no lo alcancen a ver Pero Hay un parque allá abajo Y correr ahí No sé Media hora Una hora más ¿Para qué? Para quemar esta grasa Que necesito eliminar Y luego Me voy a tomar unas tomas Artísticas Artísticas De mi cuerpo Ahora sí Pasamos a las tomas artísticas Me dolió un boje Ahora Vamos a pasar unas tomas artísticas De físico-culturista Para compararlas De este mes Al siguiente mes Para ver cómo quedan Así que En 3, 2, 1 Dejémoslo de bromas Dejémoslo de bromas Esperemos El siguiente mes Así que marco del futuro Espero que estés haciendo todo bien Espero que estés siguiendo La dieta El ejercicio Espero que no estés faltando Ni un día Porque no podemos faltar Ni un día Entre lunes y viernes ¿Ok? Entonces Eso ha sido todo amigos Este fue el video de hoy Si les gustó Ya saben que pueden dejar su like Y suscribirse Si es que no lo hacen Yo soy Marquitos Vlogs Marquitos Fit también soy Y nos vemos En el siguiente video ¡Chao! ¡What's up! Yo soy Marquitos Vlogs Y nos vemos En el siguiente video ¡Me hizo cabrón!